Hola chicos, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y poder darle la bienvenida a nuestro primer vídeo del curso de Arte y Cultura. Mi nombre es Beatriz Franco Cordoba y bueno, estoy más que entusiasmada por empezar todos los proyectos que vamos a realizar durante este trimestre. Para ello quiero que recuerden mediante las siguientes imágenes lo que vimos en la clase anterior. Bien, el Arnobo o el modernismo es uno de los movimientos artísticos que se dan a finales del siglo 19 y a inicios del 20. Ya recordemos que el año pasado cuando utilizamos la técnica del óleo graso para representar la simulación de uno de esos estanques de nenúfares pintados por Claude Monet, estábamos ubicándonos a finales del siglo 19. Por ello me pareció adecuado comenzar nuestro primer tema del primer bimestre con el Arnobo o el modernismo, es un movimiento que se da a finales del 19 e inicios del 20. ¿Por qué? Porque el arte del siglo 20 es bastante bastante extenso, tiene tantas vertientes artísticas y es el nacimiento de tantas modernas como el cine, por ejemplo, que sería realmente una oportunidad desperdiciada el no poder tocar, aunque sea de una manera bastante sumera, todos estos estilos artísticos. Por ello, es que hoy día les quiero proponer algo diferente, ¿sí? Dejar de lado nuestras pinturas, nuestros colores, nuestras acuarelas por un momento y pensar de repente en utilizar otro de nuestras herramientas, ¿sí? Que nos van a servir para realizar o crear imágenes visuales. Muy bien, la reinterpretación o la apropiación de una obra, como la palabra lo dice, consiste en tomar una imagen, sea esto una pintura, una escultura, una fotografía y poder darle un nuevo sentido. Son muy conocidas las interpretaciones que hay de la Monelisa, ¿sí? Hechas precisamente por artistas del siglo 20. Tienen interpretaciones como en el caso de Botero, por ejemplo, una imagen completamente distinta, pero que sin embargo logras reconocer que se trata de la Monelisa, ¿ya? Al igual que la interpretación que hizo Marcel Duchamp de ella, entre otros casos. Entonces, lo que yo voy a proponer es un listado de obras de arte del siglo 20, las cuales vas a tener que recrear vistiéndote o, por tanto, algún objeto importante de la imagen, pero que sea lo que sea que utilices, se note que has inspirado o te has inspirado en la pintura, ¿sí? Por ello es importante que analices, que observes bien y puedas identificar cuáles son los elementos más característicos y que pueden representar mejor la obra. No es necesario que busques algo sofisticado, así que yo voy a mostrarles un ejemplo haciendo uno yo y, bueno, tomando también a mis papás, que son los que están conmigo ahorita en mi casa, con los que estoy pasando la cuarentena, y les voy a pedir que me ayuden en eso, ¿sí? Entonces voy a darles unos ejemplos para que se den cuenta que esto no es tan complejo como parece, es cuestión de buscar un elemento clave en la imagen, ¿ya? Y vamos a ver qué tal nos va. Bueno, chicos, hasta el día de hoy llegó nuestra clase, espero que no demoren mucho en realizar sus imágenes, las voy a esperar de verdad con bastante entusiasmo, quiero ya ver de qué manera se pueden apropiar de estas obras y ver los resultados, ¿sí? Recuerden que va a ser una actividad que va a depender mucho del análisis y de la observación que podamos hacer en cada una de estas pinturas. Y, bueno, a la espera de sus trabajos, me despido hasta el próximo martes, así que... ¡Chao!